instancias como para evaluar. La primera son las apreciaciones o valoraciones de la implementación de la reforma educativa en ciclo básico, que ya tenemos algunos datos, si bien no son muy exhaustivos, pero reflejan lo que de alguna manera no solamente la FENAP, sino que también asociaciones de docentes de distintas asignaturas y, bueno, organizaciones sociales sensibles a la consigna de la defensa de la educación pública, decíamos. Efectivamente, la reforma educativa, ya sea en ciclo básico como ahora también es el documento preliminar que se presentó, representa un recorte presupuestal que impacta claramente en lo que es el desarrollo de, bueno, de la educación pública, sea a través de recursos pedagógicos, infraestructura, y claramente en lo que es horas docente, hay un recorte de conocimientos en cómo se expresa eso en las currículas, en los contenidos programáticos de algunas asignaturas, aunque son ahora llamadas unidades curriculares, y obviamente un recorte en términos también de derechos, ¿verdad? No estamos ajeno a todo lo que fue el proceso de la reforma educativa que implicó, de alguna manera, desestimar algunos espacios democráticos desde el punto de vista sindical, los espacios de negociación colectiva que se dilataron en el tiempo, que no fueron convocados con seriedad, y evidentemente también decirlo desde los espacios más técnicos, docentes, como las ATD nacionales y obviamente liceales también, como que padecieron un manejo por parte de las autoridades un poco, este, no muy serio, ¿no? Se convocaron, este, nunca en tiempo y forma, con documentos que previo a ser tomados en conocimiento por los colectivos docentes, por nuestros representantes sindicales, lo conocíamos primero en la prensa, ese malestar no es solamente nuestro, creo que el dato contundente de la realidad se manifestó hace dos días atrás con la renuncia de Sáñez, el 2 de la DGC, de la Dirección General de Educación Secundaria, bueno, creo que lo que le expresen, esa carta renuncia indeclinable, es la sintomatología de alguna manera que, que bueno, que los colectivos docentes críticos, las FENAPES en su conjunto, las ESEU, veníamos diciendo, ¿no? Si vos, como proyecto de gobierno o como cabeza de autoridad que dirige el destino de la educación de un país, no tenés presente que todo cambio necesita mínimamente un conocimiento exhaustivo de los contenidos, de agotar las vías democráticas, políticas, porque representaría un cambio sustantivo, sustancial, que repercute no solamente en aquí y en el ahora, sino en un futuro del país, mínimamente exige otro nivel de seriedad, de planificación. Bueno, eso no ha pasado, es evidente, y como para dar un gatito, este, por qué decimos esto que realmente es un recorte presupuestal, de conocimientos y de derechos también vulnerados o desestimados, hay un cuadro muy, 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 este, claro, es una pena que, bueno, que sea una comunicación telefónica, donde, para dar un dato, ¿no? Cuarto año, los grupos 20-23, ¿no? De acuerdo a la propuesta de educación media superior, es decir, la reforma de bachillerato, la que se quiere implementar para el año que viene, hay un recorte, básicamente, de 104 unidades docentes, es decir, porque en el plan anterior, en el plan 2006, la reformulación 2006, un cuarto año de bachillerato, primero de bachillerato, cuarto año, tenés 36 horas semanales. Horas 200 semanales, 37.404. En cambio, en la propuesta de reforma de la educación media superior, nos iríamos a 34 horas, más menos la diferencia de hora entre planes, son 2.078 horas que equivalen a 104 unidades docentes. Qué disparate, claro, es mucho recorte. Semanales. Semanales, estamos hablando de semanales. Está, este, bueno, además de eso, digo, para no colocarnos, ubicarnos en un lugar del corporativismo, que solamente peleamos los docentes por una cuestión de nuestras fuentes de trabajo, que también es un tema a colocar, pero sí es preocupante otros manejos, ¿no? De cómo se ha distribuido el presupuesto que se le ha asignado, el magro presupuesto que se le ha asignado a la ANEP. Seguimos teniendo problemas de infraestructura, de mantenimiento en los centros educativos, de faltas de recursos que atiendan a la integralidad de los estudiantes, como por ejemplo es el tema de la salud mental. La mayoría de los liceos no cuentan con asistentes sociales, con psicólogos. Aún así, tenemos el tupé de generar en esta reforma figuras nuevas, los llamados mentores. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Qué son esos mentores? Que a veces... Son cargos intermedios que de alguna manera funcionan como espejo de las infecciones. Nosotros lo hemos caracterizado también, pueden, o sea, podrían llevar una orientación pedagógica, pero lo que hemos recogido de las experiencias y testimonios de compañeros es que cumplan una función de fiscalizadores. Sí, la información que yo tengo es que son muchachos muy jóvenes, que no tienen mucha experiencia. Y se hizo un llamado, el tema no es tanto, digamos, la cuestión es quién, la edad, quién lo tomó esos cargos, sino el perfil de ese cargo. Claro. Supuestamente de acompañamiento, pero la vía de los hechos me parece que es un cargo que en realidad ya el sistema lo tenía a través de las infecciones, o bueno, las propias direcciones, que son también, aparte de dirigir la gestión de un liceo, son también gestores pedagógicos, y bueno, y también la cuestión de la propia autonomía y profesionalidad docente. Es más, nos parece a nosotros, esos cargos que se crean, creo que para asegurar o implementar la concreción de la reforma, pero de modos no muy nobles, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, son los que presionan, los que permanentemente le están pidiendo papeles, burocratizan la tarea, son como el control en territorio para que se haga efectivo la implementación de la reforma. Esto ha generado mucho malestar, los docentes, es simplemente conversar en las salas de profesores que están agotados, cansados por esta cuestión de que hay mucha incertidumbre, de que, bueno, es más un tema de burocratización, de llenar planillas, de ajustar resultados antes que evidenciar realmente una transformación real en el aula. Aparte, me da la sensación, Viviana, yo esto mirándolo de afuera porque no soy docente, pero, digo, tengo contacto y más o menos estoy al tanto de lo que pasa, me da la sensación como que están, los docentes están agotados ya a esta altura del año por un montón de cosas adicionales que han tenido que vivir durante el año por fuera de lo que estaban habituados y que están tensionados, de mal humor, ya quieren terminar el año. Exactamente, el hecho educativo es uno de los hechos humanos más ricos de experiencia comunicacional, entonces, ese plus, esa característica de nuestra profesión, creo que se está amigando, lo está haciendo oprimar otra cuestión. Bienvenidos otra vez a mi primer seguro. Hoy vamos a ver seguros de hogar. Tu casa es el lugar donde disfrutás la tranquilidad, pero también estás expuesto a algunos riesgos, un robo, daño por incendio, el reclamo de un tercero y otros. Por eso, lo mejor es tener un seguro de hogar del Banco de Seguro del Estado. Tenés todas estas coberturas por un precio muy accesible y el mejor respaldo. Se contrata fácilmente y si tenés un siniestro, te pagan los bienes al valor de nuevo y en efectivo, para que puedas elegir qué comprar y el comercio de tu preferencia. Además, tenés asistencia al hogar en caso de siniestro. Consultá por más información en bse.com.uy con tu asesor de confianza o al 998. Nos vemos en el próximo video. La cuestión que no es tanta la cuestión humana, sino la burocrática, ¿verdad? Y obviamente, a través de políticas, digamos, de control, que muchas veces se dan de forma verticalista. En algunos casos hemos tenido la denuncia de amedrentamientos, ¿no? También, es decir, se impuso. Porque claramente, si vos sabés que el conjunto de los docentes de un país, a través de sus organismos, órganos o espacios como las ATD, se pronuncian en contra y aún así los llevas a término, bueno, creo que no hay otra forma de hacerlo que a través de la imposición. Y eso genera atmósferas de malestar, ¿verdad? Sí, 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 sí. Eso es innegable. Y bueno, así que en esa situación estamos. Tenemos, ya te digo, apenas una evaluación primaria de este año de la implementación de la reforma en ciclo básico. Que, bueno, el diagnóstico se cumple, recorte presupuestal de derechos y de conocimientos. Y bueno, y ahora tenemos este documento preliminar, que si bien es borrador, este, bueno, ha generado también polémica, porque primero se volcó en las redes y en los medios de comunicación, que generó una polvareda de opiniones, que hasta ahora, hace poquito nomás leí, que un premio Nobel de física le mandó una carta al ministro de Educación y Cultura diciéndole que qué barbaridad, cómo iban a sacar astronomía de la cúrgula. Estamos siendo una vergüenza nacional, pero una vergüenza internacional. Pararon la quita de filosofía también, ¿no? Filosofía estuvo en el ojo de la tormenta. Filosofía, bueno, producto de la lucha, en el sentido de lucha de movilización, distintos colectivos de salas docentes, de asociaciones, tanto de estudiantes, de docentes, de sindicatos, de organizaciones sociales en conjunto, bueno, generaron un clamor fuerte que pusieron sobre la mesa la barbaridad que se estaba planteando, ¿no? La reforma de bachillerato creo que viene a profundizar y es mucho más compleja aún que la de ciclo básico. Es decir, bachillerato históricamente siempre tuvo como finalidad el objetivo propedéutico, pero no siempre fue el único, ¿verdad? Es decir, preparar al estudiante para, en el futuro, si lo decide así, continuar su trayectoria e ir hacia un estudio terciario. Eso no está mal. Es parte de la finalidad que el sistema educativo tiene que cumplir, una finalidad propedéutica en educación superior. Obviamente, la crítica que es de la autoridad se dice, bueno, pero no solamente en esta cuestión de la libertad mal interpretada, no solamente los estudiantes quieren ir a hacer estudios terciarios, pueden trabajar, claramente también es una opción, nadie lo niega. Lo que no se puede negar es que el sistema educativo tiene que dar contenidos de peso, no retasear ningún tipo de conocimiento que ha sido adquirido desde tiempos inmemoriales de la humanidad, física, filosofía, literatura. Hay una clara intencionalidad, tendencia a recortar lo que son los conocimientos de las ciencias sociales. Uno se pregunta por qué. Bueno, sabemos que las ciencias sociales nos ayudan a pensar y analizar la realidad social, las contradicciones, las desigualdades. Quizás que puede venir por ahí. Esta es una opinión, un análisis. Nueva Renault Oroch Outsider 2023. En versiones 4x2 y 4x4. Gran confortabilidad interior. Caja automática de 8 velocidades. Control crucero y limitador de velocidad. Climatizador. Sensor de lluvia. Motor 1.3 turbo. Pantalla táctil de 8 pulgadas con cámara de retroceso y mucho más. Venía a conocerla en Marcelo Vico Automóviles. Representante para la zona de Videsol Sociedad Anónima. Concesionario oficial Nissan, Renault, Peugeot, Citroën, B&D, Chaná y Subaru. Lo esperamos en Sarandí 639. Celular 099. 542. 034. Marcelo Vico Automóviles. Personal, pero también sustentado en algunas expresiones de colectivos. Así que es preocupante. Es preocupante porque viene ahora a dar, a vulnerar una riqueza, una tradición del Uruguay, de nuestro país, que es la educación pública. Lo dijimos desde que esto se inició. Esta reforma no viene a transformar ni siquiera algunas cosas que ellos planteaban como... Bueno, el gobierno anterior dejó una cuestión desastrosa. Decimos que estas transformaciones o reformas educativas son pre-varelianas. Vienen a cambiar la concepción de nuestra tradición de educación pública que tiene origen en Varela. Pero aparte es ese pensamiento de que hay que educar para... Siento sea como la luz del sol para todos. Y acá parecería que algunos rayitos sí de sol y otros no. Filosofía no. Cambiamos astronomía por... ¿Cómo era? Emprendedurismo. Claro, por eso... ¿Quién va a dar emprendedurismo? ¿Hay carreras de emprendedores en los centros de formación de educación, de formación docente? ¿Cómo van? ¿Quiénes van a dar esos cursos? ¿Empresarios? ¿Es la injerencia de las empresas privadas en la órbita de lo público? Sí, totalmente. Claramente me parece que acá sí se confirma la tendencia, y agudizada también por marco legal de la LUC, de que es clara la tendencia de la privatización y la mercantilización de la educación pública en el Uruguay, agudizada en este último gobierno, en este gobierno actual. Así que estamos en esa complejidad, pero más allá de, digamos, de la dureza o obcecados, ciertas causas obcecadas de las autoridades, bueno, que se mantienen ahí. Si hay movimientos es porque parecería que emprenden una campaña electoral, no porque hayan hecho autocrítica de los errores que han cometido, aún así, en esa complejidad, los docentes, bueno, seguimos desde nuestra seriedad profesional, planteando no solamente un pensamiento crítico, una mirada crítica, sino propositiva. Y aún así se desestiman esas propuestas. Totalmente. Siendo un poco a las cuestiones locales, ¿estás al tanto de lo que pasó en el Liceo de Carmelo, con la promoción que se estuvo haciendo del gremio, y bueno, después las declaraciones que hubo y todo eso? ¿Incluso hay algún comunicado de un grupo de padres y familiares por la educación? ¿Estás al tanto? Sí, estamos al tanto, sí, sí, estamos al tanto, porque, bueno, estamos en comunicación siempre con todas las organizaciones que tienen como finalidad la defensa y el desarrollo de la educación pública a nivel nacional y en el territorio, en este caso en Colonia. La FENAP es, en concreto, acá, cuando se gestó el GREP, el gremio de estudiantes en el Perú, también evidenciamos que ese proceso se dificultó, se malinterpretó por parte de algunas autoridades, básicamente las jerárquicas, ¿no? Hubo mucho ruido, parecería que, cuando decimos que los jóvenes no hacen nada, no quieren hacer nada, no asumen determinadas responsabilidades, y cuando lo hacen, empiezan los escollos. Yo creo que cuando eso sucede, lo que tenemos que hacer en principio, desde el lugar como docente, evidentemente, los adultos, madres, padres, familia, es respaldar esa decisión. Total. Respaldarla, promoverla, acompañar esto, porque es una expresión muy linda del proceso de formación en los futuros ciudadanos que pretendemos que sean nuestros jóvenes, ¿no? Conscientes de sus derechos, de sus obligaciones, porque la conformación de un gremio estudiantil lo implica, ¿eh? ¿no? Un viva, viva todo, ¿no? Es un poner desde la mirada del estudiante, atender los problemas que le atañen en tanto a estudiantes dentro de su centro educativo, la realidad educativa, y bueno, y generar ideas, pero para mejorar siempre la realidad. Totalmente. Y eso es parte del juego de fortalecimiento de la democracia, y por lo tanto nosotros saludamos, apoyamos, estamos ahí, decirlo claro y fuerte, y también llamar a las familias que se acompañan. Y esa defensa, esas iniciativas estudiantiles y juveniles, bienvenido sean. Supe ser, supe ser integrante de la primera ACEP, acá después de la dictadura del primer gremio estudiantil. Ah, mirá. Y el otro día, y el otro, sí, 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 tengo muchas anécdotas sobre eso, y guardo con mucho cariño, pero el otro día en el Parlamento, los primeros días de septiembre, diputados, diputados de todos los partidos, porque estaba Pablo Iturralde, que hoy es presidente del Partido Nacional, pero estaba el diputado Gustavo Olmos del Frente Amplio, recordaron en sala, y esto reafirmando lo que tú decías, de la importancia de las agrupaciones estudiantiles, cuando uno es estudiante, recordaron en el Parlamento durante una larga sesión, recordaron la fundación de ACEPFEU en aquel momento, aquella marcha que se hizo en septiembre por todo Montevideo, y la verdad, o sea, esto como, reafirmando un poco lo que tú decías, en el sentido de la importancia, que no es una banalización, que los muchachos se junten, y intenten hacer un gremio, un centro estudiantil, hablen de los temas que les competen, critiquen a los profesores, critiquen, es lógico eso, que pase, me parece que está bueno, y me parece que está bueno por parte de ustedes también, saludar esas iniciativas, ¿no? Sí, por supuesto, y nos mantenemos atentos, alertas, y que estamos velando por esos derechos, ¿no? ¿En qué sentido las declaraciones públicas que han salido? De que también eso es un llamamiento a determinadas acciones, de determinadas personas o grupos de personas, que no, que no es correcto amedrentar, ni promover el miedo, ni plantear fantasmas donde no los hay. Claro, claro. Ese derecho de los estudiantes está consagrado, como la libertad de expresión, la libertad de asociación, no solamente en nuestra Carta Magna, la República, sino que está reglamentada en concreto, en el Estatuto del Estudiante. Totalmente. Toda otra opinión, volcada en algunos medios, no tiene sustento, es ilegítima, y bueno, y vulnerar los derechos de los estudiantes. Aparte, más allá de una cuestión reglamentarista, es una cuestión de una dimensión ética de los docentes. ¿Cómo nos vamos a acompañar iniciativas donde los chiquilines organizen colectivamente acciones en el seno de un centro estudiante? Es parte de la tarea pedagógica y educativa. Sin lugar a dudas. No sé si querés redondear con alguna cosa, profe, pero creo que ha sido muy clara tus conceptos, nos sigue preocupando el tema de la reforma, y bueno, veremos a ver por dónde continúa, pero fundamentalmente esta concepción de generar trabajadores para atender el mercado laboral, me parece que se da de narices con la esencia vareliana de la que tú hablabas de la educación. Exactamente, exactamente. Tremendo. Tenemos a Varela y después tenemos las declaraciones en la prensa de Aristimunio, ¿no? Y del Ministro de Cultura, no colocando en el rol importante del hecho educativo a los docentes, sino todo lo contrario, desestimándolo, estigmatizándolo. Creo que ese no es el camino. Profe, le mando un saludo grande y muchísimas gracias por su tiempo y por su participación. Estamos a la hora. Bueno, un abrazo. Chau, chau. Abrazo grande. Buena jornada. Hablaba con nosotros la profesora Viviana Rodríguez, representante de Ferapes en el departamento, impulsora de las movidas gremiales, gente que está trabajando permanentemente, que conoce los temas de reforma educativa, por eso me parece que es un referente para poder consultarla y saber por dónde va. Y esta preocupación que tenemos todos por este cariz mercantilista que se le está dando a la educación, el conocimiento, hay que tenerlo porque hay que tenerlo, no para ser gerente de una multinacional. El conocimiento hay que tenerlo porque hay que tenerlo, hay que saber, porque eso le despierta a uno el espíritu crítico y le despierta la curiosidad y le despierta el ansias de conocer y le da una visión de las cosas, una multivisión de las cosas que es fundamental para la vida. Porque si no, entonces, somos autómatas, ¿no? Nos formamos para determinadas cosas. Bueno, no, no es así. Habrá algunos, tiene que haber una opción para que quienes quieran enfocarse al mercado laboral lo puedan hacer, pero la educación es un todo, es una cuestión integral que va más allá de las necesidades de cualquiera de las empresas o de la economía. Lo cierto es que me gustaba hablar con la profesora Rodríguez en este sentido. Vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos en...